Deme este. Uy, usted, pero ahí le voy a quedar mal. No quiere algo más. Mira este. No, 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 no. Este. Deme lo que le pedí. El nuevo estilo, ¿me? Deme lo que le pedí. ¿Para qué vende entonces si no tiene vuelto? Pero no tendrá uno así, más pequeño. Nada, devuelto usted. Y eso ni qué me importa. Deme mi vuelto, rápido. Estos no están en promoción. Le puedo dar uno a este. Que no, eso no me gusta. Espérame, quiero ver si le ajusto. He tenido un mal día. Tengo problemas, ando estresado. Y usted me sale así, con esto. ¿No quiere algo más usted? No, ya le dije que no. Cabal me salió. Si quieres, lenta, en serio. Muchas gracias, señor. Le debo la bolsa. Hola, señorita. Podría buscarme una camisa como esta, pero esta no me queda. Esta, mire. Esta, digo ya que sí. Miren, miren. Miren, qué bonita. Sí, sí, sí. Es mi talla. Mire, pero yo no sé cómo... Cómo después de que todo lo que le dijo ese hombre, usted no le dijo nada. Yo escuché toda la conversación. Yo le hubiera contestado igual. Sí, yo entiendo que todos tenemos problemas, pero... Ya la situación está difícil, ya ve usted cómo está. Pero no gano nada con gritarle, insultarlo. Yo sé que todos tenemos problemas, pero eso no significa que nos pongamos a desquitar con las demás personas. Pero hay que tomar las cosas con calma, señor. Mire, que aquí todos tenemos problemas. Y si me pongo igual que él, ¿a dónde va a venir? ¿A dónde va a ir a parar? No hay que hacerlo en la... Sí, tienes razón. Hay que tomar los problemas de manera positiva, porque todos tenemos problemas, pero todo depende de la actitud. Sí. Muchas gracias. Cuéntale, debo. ¿Ocho horas? Sí. Venga. Dale, me voy a dar. No permitas que alguien por su mala actitud arruine tu día. Cada quien decide cómo afronta la vida, aún a pesar de las adversidades. Siempre será una mejor actitud que ir por la vida desquitando nuestros problemas con los demás. Gracias por ver el video.